Presiona suscribirte, luego activa la campanita, da un me gusta al video y disfrútalo. Bueno, el día de hoy estamos listos para dar inicio al gran cumpleaños que vamos a estar presenciando en esta hora de la tarde. Así es que Doña Carmen está de cumpleaños y en estos momentos estamos grabándola. Bueno, estamos ya ubicados aquí en la sala. Ahí tenemos a la abuela que está dándole la felicitación. Un baile, un baile para empezar. Pues sí, de todas maneras. Bueno, ahí tenemos a Doña Carmen que está cumpliendo años. Exactamente. Ahí la vemos en estos momentos. Ahí tenemos a Jenny, tenemos a Cindy también que están en estos momentos acompañando. Y vamos a estar grabando durante toda la tarde este bonito cumpleaños. También a las personas que van a estar entregando ahí los regalos. Ya en unos momentos vamos a estar escuchándoles. Mientras tanto, pues continuamos grabando por acá desde la sala de la casa. Y aquí tenemos la primera que va a entregar el regalo. Bueno, ahí tenemos ya el primer regalo que ha sido entregado en esta hora de la tarde. Bueno, ahí tenemos ya a Doña Carmen que está de cumpleaños. Gran arreglo y es natural, va. Oh, sí, ya estamos viendo. Bueno, ya estamos viendo. En estos momentos seguimos con el tremendo cumpleaños que apenas se está iniciando. Bueno, van a sacar la respectiva fotografía para luego continuar con más. Estamos ya en estos momentos pues grabando este bonito cumpleaños. Como le vuelvo a mencionar y por acá tenemos ya a Carolina también que acaba de entregar su regalo. Bueno, y es así como estamos pues grabando desde acá de la sala de la casa. Este bonito cumpleaños, el cual acaba de iniciar y usted lo podrá observar mediante la pantalla de Ediciones Mendoza. También por acá tenemos a Yesenia que está entregando. Ahí está, bueno, tenemos a Yesenia que está entregando ahí gelatinas. Bueno, continuamos grabando en esta ocasión. Bueno, en estos momentos seguimos celebrando el cumpleaños de Doña Carmen. Así que seguimos con más música de Cuerda, escuchamos. ¡Suscríbete! 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 Bueno, seguimos celebrando como ya les mencioné el cumpleaños de Doña Carmen. También tenemos por allá a la abuela que está también ahí a la par de ella. En esta hora de la tarde vamos a continuar escuchando más de la buena música de Conjuntos de Cuerda. Y saludos para las personas que ven esta grabación. En todas partes les saludamos. Esperamos que la estén pasando de lo mejor. Mientras tanto, pues aquí tenemos a la cumpleañera y tenemos también a la abuela, o sea, a la mamá de ella. Así que saludos cordiales a toda la gente que ve nuestra pantalla. Como le vuelvo a mencionar, estamos pues llevándole estas imágenes. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Saludos para José Ángel. Saludamos a todas las personas que ven nuestra pantalla. Ha venido a disfrutar el día de hoy. Escuchamos música de cuerda. Música La noche Música 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 Saludos a todos. A toda la gente que ve nuestras grabaciones en general. Vamos a... Música 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 Bueno, continuamos grabando en esta hora de la tarde por acá. Estamos con el tremendo conjunto de cuerda desde acá de Magdalena. Que el día de hoy están pasándola súper bien. Están por acá acompañándonos con buena música de cuerda. Así que apenas estamos iniciando con este tremendo cumpleaños de... Música 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 Que la sigue pasando a lo grande El día de hoy Seguimos grabando Desde este bonito lugar Para que usted pueda pasarla súper bien Recuerde que tiene que seguir pendiente de Edición a Mendoza Bueno, continuamos grabando este bonito cumpleaños Que apenas se está iniciando Estaremos, como le vuelvo a repetir Durante el transcurso de la tarde Llevándole las imágenes De esta bonita fiesta Que se sigue viviendo por acá En Barrio El Castaño Asimismo también pues saludamos A las personas que Desde ya están viendo Nuestras grabaciones Bueno, vamos a enfocar aquí en la parte de afuera también Por aquí tenemos A más invitados que Han venido a acompañar A la cumpleañera Doña Carmen Asimismo también pues Estaremos grabando cuando ella parte el pastel También cuando Se realice la cuestión de Otros actos más Ahí también estaremos grabando Para que usted pueda Ver Para que usted pueda presenciar Como se viven Estos bonitos cumpleaños por acá En la zona De Intibuca Asimismo pues También el conjunto de cuerda Está llevando al mejor ambiente Ya en unos momentos También vamos a continuar grabando Ese tremendo conjunto De cuerda Renacer Magdalena y Tibucá Dicen que son Continuamos grabando ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 del CID, que hoy está celebrando su cumpleaños, ya más tarde estarán partiendo el pastel también, y usted la podrá observar mediante la pantalla de Ediciones Mendoza, así que amigos, pendientes, pendientes, porque esto apenas está empezando, con el transcurso de los días, esperemos, también presentando más videos, bueno, aquí llegaron más amigas de la cumpleaños, pásenle, de todas maneras, que se pongan para el otro, dígale, dígale, dígale allá de cerca, bueno, pero el regalo también, bueno, ahí tenemos a la cumpleañera posando para la fotografía, ahí está, vaya la que sigue, bueno, ahí tenemos a doña Eva también, hoy la foto, ponga ahí para la foto, aquí, viendo a la cámara, eso, bueno, ahí teníamos ya la fotografía para la cumpleañera bueno, seguimos enfocando por acá la cumpleañera, el día de hoy está celebrando este bonito cumpleaños, vamos a estar grabándolo durante el transcurso de la tarde, saludos especiales a los dueños de la grabación, saludos hasta Estados Unidos, a todos los familiares que ven esta pantalla, les saludamos en esta hora de la tarde, con estas imágenes, continuamos en un momento bueno, aquí tenemos a la cumpleañera que sigue posando para la fotografía, ahí con Evelyn bueno, ahí pudimos observar ya la toma de fotografías que se sigue realizando saludos para las personas que ven esta grabación, para los familiares especialmente aquí tenemos a la abuela que está también acompañando a la cumpleañera seguimos celebrando a lo grande este gran cumpleaños el día de hoy en la cumpleaños el día de hoy porque está bien, porque está bien, pero cuando tú me buscabas amor, 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 cuando me buscabas Bueno y aquí tenemos a Jenny también Viene a la cámara Viene a la cámara Bueno ahí tenemos a Jenny Que saluda también a los familiares Hasta Estados Unidos Eso sí Que saluda también a los familiares Bueno por el momento pues Solo se está realizando así Canciones y canciones Ya más tarde se llena la partida del pastel Tal vez podemos grabar también ¡Gracias! 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 Y aquí tenemos a la cumpleañera posando ahí para la fotografía No está tirando el pelaje No, este ¿Duele? ¿Duele? ¡Duele! ¡Continuamos! ¡Gracias! 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 Bueno, en estos momentos vamos a escuchar aquí, vamos a ver a la cumpleañera que va a partir de la la piñata, ella es la que va a iniciar bueno, ahí la tenemos, pues en estos momentos está ya preparándose ahí para empezar a partir la piñata y ahí se están tomando la respectiva fotografía y que empiece a partirla también, pues bueno, ahí tenemos a la compañera tenemos a Doña Carmen así digo, Doña Carmen y aquí tenemos a los músicos también que se van a colocar en otro determinado lugar para empezar a partir esa piñata bueno, me voy a colocar aquí ¿cómo lo voy a pasar? bueno, aquí tenemos a la cumpleañera que en estos momentos está posando para la fotografía ahí la podemos observar continuamos bueno, en estos momentos tenemos aquí a la cumpleañera ahí está Doña Carmen que va a empezar a partir la piñata bueno, ahí está, pues ya empezó y la música que arranque también, pues ahí tenemos a la cumpleañera que está dándole duro a esa piñata aplaudenle está con todo, pues saludos para toda la gente que ve nuestras grabaciones ¿qué hay que decirle? ¡ah! bueno, aquí tenemos ya a todos estos niños que están listos para partir la piñata ahí viene mamita después viene mamita cuidado, dipote 2 7 10 5 1 12 12 1 2 Cuando ¡Garrita, ponga! ¡Hoy sí fue! ¡Hoy sí fue! ¡Ya le dio! Continuamos en esta partida de la piñata Esperanza, esperanza, esperanza ¡Mami! ¡Mami! Bueno, ahí tenemos a Carolina también, que va con todo a partir esa piñata. Ahí está. Mami, mami, mami. Mami. Hasta Eva también, ve. Mami. 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 ¡Gracias! 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 Continuamos en esta hora de la noche celebrando este tremendo cumpleaños. Ahí pudimos observar la partida de la piñata y es que esto pues todavía no termina. Vamos a estar ya en unos momentos también precesando la partida del pastel. Así que amigos pendientes de lo que se viene. ¡Saludos cordiales! Y vamos a grabar otra canción más a cargo del conjunto. ¡Gracias! 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 Bueno amigos continuamos con esta tremenda pieza la cual se vive por acá en Barrio del Castaño. Ahí tenemos a la cumpleañera también que ya en unos momentos va a empezar a partir el pastel. ¡Gracias! ¡Gracias! Mientras tanto pues continuamos por acá observando a todas las personas que la pasan súper bien. Ya en unos momentos saldrá bailar ahí la cumpleañera también. Ya en unos momentos pasan entre las mujeres o las personas que se van en opis Julianne Queens, ¡Gracias! ¡No es así por acá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No es así! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Continuamos observando en esta tremenda fiesta el ambiente que se vive, escuchamos 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 bueno, estábamos escuchando al conjunto Renacer de Magdalena ahí los teníamos, estaban ya con más de la buena música también vamos a continuar enfocando por acá todas las personas que siguen acompañándonos en esta fiesta de cumpleaños así que apenas esto pues falta porque se viene la partida del pastel con estas imágenes regreso en un momento ¡Gracias! 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 y a ti en la tierra cuando la congresa y con la lluvia y acompañada de la congreda y yo como pronto dijeron a todos luego que ninguna te quito más atrás cuando fue la vida que debías querer que no te cambio la tranquilidad ya que no te pierdas desde el mar ya que no te pierdas desde el mar ya que no te pierdas ya que no te pierdas ya que no te pierdas no te pierdas ya que no te pierdas ya que no te pierdas Me invito a mi sueño Me invito a la cabeza Si yo nada tengo Voy a tocar mi pobreza Por eso duermo Tranquilo y a tu hermosa Cuando la pobreza me cae en el mar Me voy a cañar adelante la novedad No vamos pronto Aunque de mi madre te cerré en el bien Aunque de mi madre te cerré en el bien Aunque de mi madre te cerré en el bien Aunque de mi madre te cerré en el bien Aunque de mi madre te cerré en el bien Aunque de mi madre te cerré en el bien Aunque de mi madre te cerré en el bien Aunque de mi madre te cerré en el bien Aunque de mi madre te cerré en el bien Aunque de mi madre te cerré en el bien